Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un porfiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo paso fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Entre polvos pica pica Sufre, amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Te reirás nunca más de mí Siéntame, te vas, amor Me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, amor Devuélveme a mi chica Te retorcerás Quédate polvos pica pica Te retorcerás Sufre, amor Quédate polvos pica pica Devuélveme a mi chica Devuélveme a mi chica Te retorcerás Entre polvos pica pica Gracias por ver el video.